En un pequeño país europeo reina su Alteza Real María Teresa, gran duquesa de Luxemburgo, el equivalente a la soberana de la nación. Por sus orígenes hispanos y por ser inmigrante, ni ella misma creía que llegaría a casarse con un príncipe que conoció en la universidad. Sin embargo, no solo fue la tercera latina en la historia que ingresó a una familia real europea, sino que ya lleva 40 años trabajando para ayudar a los más necesitados. Ella nos recibió en su palacio y nos concedió una entrevista exclusiva. María Teresa Mestre no nació princesa ni es europea. Es la hija de inmigrantes. Nací en Cuba como niña muy pequeña. Mi familia decidió a un momento dado, en 1960, de irse de Cuba. La mayor parte de mi infancia la viví en el exilio. Primero fue a Nueva York, después a España y finalmente a Suiza. Me imagino que uno siempre tiene una marca del exilio, puesto que me recuerdo que mi mamá me contaba que yo le preguntaba muy a menudo cuándo volvemos a casa. Ella recuerda que en el seno de su familia aprendió el valor de la generosidad. Me educaron en el sentido de que cuando recibes mucho, tienes que dar mucho. Para alcanzar sus planes, estudió ciencias políticas en la Universidad de Ginebra, donde lo inesperado sucedió. Javier, que es uno de mis mejores amigos, viene hacia mí un día y me dice, María Teresa, tenemos un invitado muy especial el año que viene. El príncipe heredero de Luxemburgo va a venir a Ginebra a empezar los mismos estudios que tú el mismo año en ciencias políticas. ¿Te importaría acompañarlo cuando llegue y enseñarle un poco cómo se organiza la universidad y todo? Y yo pensé, yo no tengo la menor idea de dónde está Luxemburgo. Y entonces llegó el joven. Fue una atracción. A primera vista. A primera vista, inmediata. Y dije, oh no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no. Esto no pinta fácil. En aquel momento era muy tímido. Había estado bastante protegido por su educación. Y llegar a la universidad era para él una libertad extraordinaria. Creo que encontrarse con una latina era algo más nuevo todavía. Poco tiempo después, comenzaron a salir. La relación se extendió por más de cuatro años e incluyó momentos de incertidumbre. Él nunca me escondió que iba a tener que tener permiso y aceptación para casarse conmigo. El visto bueno tenía que venir de los padres del novio. Y la gran duquesa aún recuerda el día que la presentó en familia. Me invitaron a una cacería aquí en el Castillo de Berg. Fue muy impresionante para mí, claro, porque me enfrenté con lo que podía ser un futuro. Pues sí, lo traté de tomar de la manera más natural posible, pero claro que es impresionante. Como estaba a punto de graduarse, se enfocó en su futuro profesional. Me digo, bueno, pues yo no sé si me voy a poder casar con el hombre que quiero. Tengo que ver si puedo encontrar un trabajo. Y me fui a la Cruz Roja de Ginebra y les pregunté, les dije, yo podría trabajar con ustedes. Ese trabajo nunca se materializó, ya que poco después, con todos los permisos requeridos, pudieron formalizar su relación. Cuando nos comprometimos, mis sueros nos preguntaron y nos dijeron, ¿cuándo se quieren casar? Y nosotros pensamos, claro, pues en cuanto antes, en cuanto antes nos queremos casar. En el calendario oficial de la familia real, la única fecha disponible a principios de 1981 era el 14 de febrero, día de San Valentín, que en aquel entonces no se celebraba en Europa. Hay algo muy importante que me dijo mi madre cuando me casé y que me ayudó muchísimo. Me dijo, María Teresa, por favor, no cambies. ¿Qué sentió usted ese día de la boda? Eran mis primeros pasos en la vida pública. Los recuerdos que tengo de ese día son un poco, pues como en un sueño. No recuerdo mucho de la recepción. Recuerdo momentos particulares en la catedral, yendo en el balcón, momentos importantes. Ella se refiere al instante donde salió al balcón a saludar al pueblo de Luxemburgo y lanzó besos, algo que se salía del estricto protocolo. ¿Cómo le cambió la vida después de casarse? Esa imagen de cuento de hadas, de casarse con un príncipe, pues eso es muy bonito para los cuentos. Pero la realidad es que es una vida muy exigente, muy exigente, donde uno renuncia a su libertad. Y creo que hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Para mí fue uno de los mayores desafíos. Fue difícil al principio, o sea, ser aceptada. Siempre fui aceptada con mucha bondad. Pero lo que sí es difícil es entrar en otra cultura, en otra manera de ser, en otra manera de pensar. Me hice muy humilde porque creo que era mi deber de no llegar pensando que yo sabía, sino llegar diciendo, no sé. Poco tiempo después, se convirtió en madre del heredero, el príncipe Guillermo. Le seguirían otros cuatro hijos. Fue entonces cuando, en ocasiones, sus obligaciones sociales eclipsaban sus deseos personales. Momentos en que yo hubiese preferido quedarme con mis hijos, o cuando uno de mis hijos no se sentía bien o estaba enfermo, y que yo no podía decir, no lo siento, me tengo que quedar con mi hijo, no puedo venir a este evento. Pero cuando se trata de eventos de Estado y nacionales, pues uno no puede decir eso. ¿Qué le diría usted a esas futuras generaciones de parejas jóvenes que van a asumir el trono o van a asumir el liderazgo de su país? Lo que siempre hemos hecho mi marido y yo para educar a todos nuestros hijos, y sobre todo el heredero, es inculcarle la noción de servicio, servicio al país. Sus cinco hijos hoy son adultos y, según ella, viven orgullosos de sus raíces hispanas. ¿Ellos entienden o hablan algo de español? Pues tengo varios que hablan español. Para mis hijos les es un orgullo tener una madre cubana. Les encanta. Siempre suelen decir, nosotros somos luxemburgueses, pero a mitad cubanos también. ¿Y qué más han heredado? Tienen mucho ritmo. Les encanta la música. Somos una familia que canta. Desde pequeños yo canto con los niños, toco la guitarra. Sin embargo, no todo ha sido alegría. En sus 40 años de matrimonio le han tocado momentos familiares delicados, como por ejemplo, la relación con su suegra. Ella fue muy cordial conmigo al empezar. Después la relación fue un poco más complicada. ¿Por qué cambió? Lo único que puedo explicar es que cuando uno tiene una educación muy diferente de la mía, ella era princesa de Bélgica. Tuve una educación mucho más estricta y era menos expresiva que yo. Yo, al ser muy expresiva como latina, pues provoqué mucho cariño de parte de la gente. Un poco de celo quizás hasta cierto punto. Quizás, quizás. Después de una pausa, esta vivencia la prepararía para enfrentar otras críticas. Hay un informe sobre el manejo de las cuentas y el staff de acá, ¿no? De la familia real, donde hasta cierto punto la atacan. Por 40 años, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo ha servido a su país adoptivo y se ha involucrado en causas humanitarias que son cercanas a su corazón. En el camino ha encontrado muestras espontáneas de cariño de su pueblo, aunque también ha enfrentado oposición. Continuamos nuestra conversación exclusiva. Henri, el gran duque de Luxemburgo, aún se le ilumina la mirada cuando camina junto a su esposa. Cordial y sencillo, lo conocimos justo antes de comenzar nuestra entrevista con ella. Y por cierto, dice que habla un poquito de español. Hace 20 años, él y María Teresa se convirtieron en jefes de Estado al heredar el trono. Fue una libertad que tuve como esposa del jefe de Estado de lanzar acciones humanitarias. Y así fue como la gran duquesa se volcó de lleno como embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Ella recuerda la conversación con el director general de la organización. Le dije, pues, la verdad que siempre me ha indignado la idea de la pobreza y la injusticia. Y me miró y me dijo, primera misión, la mando a Bangladesh. Sobreponiéndose a su temor a los aviones, se embarcó en dicha asignación en la que conoció al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. Me encuentro con un hombre extraordinario, padre de los microcréditos y de la microfinancia, que me lleva a sus diferentes pueblos, donde ayuda a las mujeres a salir de la pobreza. Burundi, en África, fue el próximo destino para la también embajadora de la UNICEF, donde construyó un hospital de maternidad que lleva su nombre. Pero no se detuvo ahí. Me entero que en África hay niños entre 12 y 18 años que están en prisión por delitos pequeños. Muy a menudo roban porque les hace falta comer. Al cabo de cuatro años, sacamos a toda la población de menores encarcerados en Burundi, 600 jóvenes. Luego, canalizó su poder de convocatoria en las mujeres abusadas. Para ello, se asesoró del Premio Nobel de la Paz, Dr. Denis Makweji. Y él me dijo, mire, desafortunadamente el problema de violación de las mujeres como arma de guerra es mundial. Yo tengo una asociación de mujeres violadas que llamo las sobrevivientes. Y me hace falta alguien que les dé una plataforma y una voz. Sin vacilar, organizó un taller en Luxemburgo al que invitó a 50 sobrevivientes. Gracias por estar aquí, por estar escuchándonos a las víctimas y a las sobrevivientes. Fue ahí que ocurrió algo que la marcó. Las mujeres que han sido violadas de una manera tan atroz, no hablan delante de gente que no conocen y tampoco lloran. Es verdad, madre. Poco a poco, cuando les hablé y les expliqué lo que iba a pasar aquí en Luxemburgo, pues una tras otra, tras otra, tras otra, se levantaron y me empezaron a contar su historia. Y de repente, mientras llorábamos, al final todas, una empezó a cantar y otra siguió cantando. Y nos pusimos todas a cantar. ¿Se le hago en los ojos? Sí. Pero es lo que usted hace. Poquito a poco, ¿no? Cambiando. Sí. Como una mujer, va cambiando el mundo. Una por una. Una por una. Sí. Después de esa conferencia, nació la Fundación Stand Speak Rise Up, en la que la Gran Duquesa hoy concentra todos sus esfuerzos humanitarios, por los cuales ha recibido un sinnúmero de reconocimientos. Al tiempo que comparte sus responsabilidades oficiales con su vida personal, asegura que ahora está disfrutando al máximo ser abuela. Adoro ser abuela. Me divierto con los nietos y les hago hacer todo tipo de cosas que como madre no me hubiera atrevido, pero como abuela. Nos divertimos mucho. En su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Me encanta la decoración. Me encanta el jardín. Me encanta cantar. Me encanta bailar. Y nos dio un recorrido por los salones del castillo, algunos que ella decoró y donde se llevan a cabo eventos oficiales. También me mostró álbumes familiares de su niñez y su país natal. La verdad es que es importante tener los recuerdos de Cuba. Recuerdos que llevan el alma y por eso, dice, ha visitado la isla en dos ocasiones. Mi marido, en el año 2000, cuando fue Gran Duque, me miró y me dijo, María Teresa, ¿a ti te hace falta volver a Cuba? Y dije, ¿cómo? ¿Él fue el de la idea? Porque se dio cuenta que tenía yo en mí un sufrimiento, que estaba faltando algo, algo en mí. Un reencuentro con sus raíces. Es verdaderamente un encuentro, porque llegué allá y de repente me entendí. Por eso me río como me río. Por eso bailo como bailo. Por eso me encanta la música y el ritmo. En fin, lo llevo en mí. ¿Qué opinas de al ver cómo está la isla hoy? Sufro mucho por el pueblo cubano y espero de todo corazón que la situación se va a mejorar y cambie en cuanto antes. Son orgullosos de ustedes, sus raíces. Mis raíces son lo que hacen de mí lo que soy hoy. Por ahora, está lanzando un libro que celebra su historia de amor, sus orígenes y su determinación a pesar de los obstáculos. Este libro es original en el sentido de que yo he ido a buscar dentro de nuestros álbumes de familia fotos que nunca se han visto, fotos muy privadas. La lección más grande que he aprendido en todos estos años. Nunca darse por vencida. Resilencia y espíritu de lucha que puso a prueba recientemente. Hay un informe sobre el manejo de las cuentas y el staff de la familia real, donde hasta cierto punto la atacan por lo que ellos consideran que fue un trato de algunos empleados que no se merecían o dinero que se gastó. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Esa es una de las críticas a las cuales no pude responder. ¿Por qué no? El mundo político no nos deja, nos pide no expresarnos. Ese informe fue provocado tres meses después del éxito de mi conferencia internacional. Dice cosas que no son ciertas. Hubo una decisión de decir que todo lo que yo pudiese hacer humanitario es parte de mi vida privada, no es parte de mi vida oficial. Situación que ella asegura la ha hecho más fuerte y determinada. Me da la libertad de poder dar por primera vez desde 40 años esta entrevista con usted a toda esa población hispánica, latina, que quiero tanto, que tengo en el corazón y que no me han dejado hasta hoy hacerlo. O sea que hoy lo hago con mucha felicidad en mi cualidad privada. Admirable, la verdad, Inia. Sí, de verdad que sí. Y tantas causas sociales que tienen, me encanta. Tantas causas sociales y humanitarias. Bueno, la duquesa María Teresa de Luxemburgo destinará las ganancias del libro a su fundación humanitaria, ya que como le inculcó su madre, cuando has recibido mucho, debes dar mucho. Bueno, todo se ve muy perfecto. Ella esplendorosa, tú también, por supuesto. Pero cuéntame si pasó algo tras bastidores que a todos nos encantaría saber. Mira, estábamos caminando, grabando unas escenas en el palacio, subiendo unas escaleras majestuosas. Y de repente, ella se detiene y muy coquetamente mira hacia arriba y dice algo. Y cuando yo sigo su mirada, ahí me encuentro al gran duque con una sonrisa, un amor, admirando a su esposa de lejos. Y me pareció tan humano, tan natural, no era parte del guión. Y dije, es hermoso ver que después de 40 años de matrimonio, el amor que existe entre ellos. Y la admiración. Y la admiración. Y el respeto mutuo. Claro que sí. Al volver, los preparativos para la gran final de nuestra belleza latina. No importa si tú dejas tu país, lo que tú no debes de dejar son tus sueños.